Bueno, mi editorial tiene tres puntos. Bien, bien. El primer punto, vos te reirás del título que le he puesto, Una mentira para imbéciles. Fíjate que el ministro Massa, que cada vez se me torna a mí más impresentable y más bruto, ha pasado por Córdoba, y entre las cosas que dice para seducir al público es que la deuda externa le hace Fondo Monetario Internacional, deudas que tiene que la Argentina pagar por ese juicio que Kicillof no metió para pagar la expropiación que según él iba a ganar plata de aerolíneas, etc. Córdoba, la Argentina la va a pagar sin tocar reserva. Es un gran mentiroso. Porque cómo va a ser sin tocar reserva si no tiene reservas. A tal punto la Argentina no tiene reservas que el Fondo Monetario le ha exigido para darle un préstamo que significa que la Argentina le pueda pagar al fondo dos cuotas importantes que demuestre algo, un principio de voluntad de pagar y ha tenido que pedir mil millones de dólares a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, y ayer me enteré que ha pedido 800 millones al Emirato de Qatar y el Emir le paga 800 millones. Es decir, la Argentina ya va pasando la gorra por todos los lugares más insólitos para poder cumplir con sus obligaciones porque no hay más reservas. Masa, a un año que creo que se cumple hoy de haber asumido como Ministro de Economía, tiene el país seco. En el Tesoro del Banco Central hay un oro, 50 toneladas de oro que vi ayer en el noticiero que compró Prat-Gay cuando era Presidente del Banco Central año A y después como Ministro del Ingenio Macri como una inversión. Y él lo explicó, lo vi anoche, explicó que compró ese oro para que la Argentina tuviera un respaldo de credibilidad frente a todo extranjero que trate con la Argentina. Pero yo lo que digo, como lo he dicho muchas veces, que vos digas estas cosas como al Ministro Masa pensando que te van a creer. Mira, yo siempre voy al diccionario de la lengua castellana. ¿Cómo dice que se traduce la palabra imbécil? Es escaso de razón tonto. Así dice el diccionario que es de imbécil. Y yo le digo al Ministro, Ministro, usted no crea que los cordobeses, no quiero hacer cordobesismo, ni los argentinos en general somos imbéciles. Porque hoy quedan pocos tontos para usar una palabra más atenuada. a los imbéciles, busquelo en su entorno. Ahí están. Porque creen que todos los demás nos tragamos lo que usted dice. Y ya nadie se traga nada. Y menos viniendo de usted. cuando usted habla, hay reserva, prevención, cuidado, porque el mentiroso en su boca todo es dudoso. A esto lo ato con un segundo tema que es una visita insólita. Otro que cree que los argentinos son imbéciles. En la semana esta, creo que fue el lunes, el presidente florero, yo digo que florero como es Alberto Fernández, porque es como esos adornos que hay en los living, ¿viste? que son unos floreros que algunas veces tienen flores y otras veces son floreros disillanos para un adorno más. Al Chaco. Fue al Chaco ni más ni menos para decirle a los chaqueños que tienen que seguir dándose el lujo de tener un gobernador de lujo como Jorge Milton Capitanich. Una provincia que arde porque después de lo que ha pasado con esta chica Stresovsky, el asesinato que padeció que la descuartizaron que todavía están buscando restos de su cuerpo, el presidente que caiga al Chaco y habrá asado a Capitanich diga al pueblo chaqueño que es un lujo que le den otra oportunidad a este hombre, no puede ser. Yo si fuera chaqueño estuviera en resistencia donde tú él oiga no es para tanto, no insista en esto o usted ha visto en los chaqueños cara de imbéciles, imbéciles usted, no puede creer que seamos capaces de tragarnos un sapo como ese. vos sabés que hubo paso en el Chaco este año, ya adelantó el Chaco paso y Capitanich perdió como en la guerra como se dice, lo sepultaron con votos en contra y yo creo que el domingo 13 lo van a sepultar definitivamente a Capitanich. Va a ser otra provincia como Chubut que se recupera para el lado bueno de la democracia argentina. Y por último, un tema que para mí es muy caro, fíjate que en esta semana vi que el Consejo Deliberante de Bariloche votó, pero por suerte tuvo al final un impedimento, remover de la plaza que está en el centro de Bariloche, en el centro cívico de Bariloche, la estatua de ese gran general Presidente de la República que fue Julio Argentino Roca. La gobernadora de Río Negro y la justicia le ordenaron al intendente y al Consejo Deliberante de Bariloche que no se le ocurra desplazar un centímetro la estatua de este gran argentino. Porque yo digo Ariel Roca, dos veces Presidente de la República. Fue un astuto Presidente porque vos sabés que Chile codiciaba toda la Patagonia nuestra. Codiciaba la Patagonia a tal punto que había mapas en Chile que ubicaban a la Patagonia dentro del territorio chileno. Lamentablemente para Chile, Chile se desata una guerra mortal contra el Perú y Bolivia en los años 1860 y pico. En ese momento el general Roca le dice a Adolfo Alcina que era el ministro de Defensa de Nicolás Avellana es la oportunidad para consolidar nuestros derechos en la Patagonia. Chile no está en condición de darse vuelta y participar en una guerra con nosotros. Avancemos. Avanzó y consolidó el poder argentino y la soberanía argentina en la Patagonia. Fue el autor de la ley de educación laica y gratuita en Argentina en la 1420. fue un presidente hizo miles de kilómetros de ferrocarril trajo el progreso un progreso como no lo han tenido otros pero sobre todo una cosa acá hay una guerra contra el general Roca que es un ilustre argentino y me indigna ver que hay un edificio cultural como el Centro Cultural Kirchner y nos homenaje a un tipo que lo salvó a la muerte porque Kirchner estaría imputado de los mismos delitos que su mujer se hubiera sin afuera que murió pobre tipo en el lapso de la investigación pero ese hombre Néstor Kirchner tiene monumentos y nadie dice nada el edificio de lo que fue el ex palacio del Correo que es fantástico lleva el nombre de él y en todas las provincias argentinas en la época que había más obsecuentes más chupa media se peleaban gobernadores e intendentes para cual hacía la mejor plaza o el mejor monumento en honor a Kirchner o sea que la Argentina perdió en ese momento el principio de la ética se prefirió honrar a la memoria de un cuasi delincuente que seguir prestigiando la figura de un argentino ilustre que nos trajo paz porque el lema de Roca era paz y administración la puso a la Argentina entre los primeros países del mundo y nos trajo progreso además de la paz cultura y nos trajo libertad de Roca y nos trajo la puso a la iglesia y nos trajo de Roca y nos trajo ¡Gracias!